Sea bueno o malo... Esperen un momento, tengo que ver esto. Hey guys. Episodio 225 de este vlog. Está lloviendo afuera, lo cual es maravilloso. Se acabó la Nami Vlog Dad, así que vuelve el vlog normal. Hay ciertas tradiciones que... No se pierdan con el paso del tiempo. Es tradición que la gente en esta fecha queramos ponernos nuevas metas y romper antiguos hábitos. Son los propósitos del año nuevo. Claro, porque los cambios de hábitos solo nos basamos en la fuerza de voluntad. Y en realidad fuerza de voluntad es otra forma de decir energía disponible. Y la energía disponible la tenemos posada para muchas cosas, no solo para cambiar nuestros hábitos. Todo hábito tiene tres elementos. El recordatorio, la rutina y la recompensa. Sea bueno o mal hábito, tiene un recordatorio, una rutina y una recompensa. Dicho esto, deberías analizar tus hábitos actuales para descubrir cuál es el recordatorio y cuál es la recompensa. Porque lo más probable es que no es que quieras crear un nuevo hábito, sino que quieras reemplazar uno antiguo. Y de esa forma es mucho más fácil. Cuando declares que quieres cambiar un hábito, no digas quiero ser más saludable, o quiero fumar menos, o quiero bajar de peso. Tienes que hacerlo contando estas tres partes. Cuando me den ganas de fumar, pondré el reloj con un countdown de cinco minutos. La recompensa es llegar a la cuenta final y no haber fumado. Así es como deje de fumar. Tal vez bajar de peso, qué decir, no sé, cada vez que tenga hambre, tomaré un vaso de agua. O cada vez que llegue a la casa, tomaré la escalera. Recordatorio, rutina. Y la recompensa intrínseca. Tienes que aceptar que va a costar al principio. Reprogramarte tus hábitos es... Es cambiarte de antes mol... Duele. Así que busca... Busca ayuda. Busca gente que haya logrado, y qué sé yo, para hablar de esto. Y que te dé fuerza. Te vas a dar cuenta que todos los hábitos buscan cumplir un deseo incontrolable. Un antojo de algo. Descubre cuál es ese algo y cambia la rutina, manteniendo el recordatorio y la recompensa. Y lo otro, tienes que sí o sí creer que se puede hacer. Creer que puedes hacerlo. No importa cuánto hagas, cuántos recordatorios te pongas, cuántas rutinas cambies. Si al final crees que no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer. Cambio de hábito es un gasto enorme de energía. Así que hazlo uno a la vez. Y hazlo, ojalá, por 66 días. Lo ideal es que una rutina de un hábito sea el recordatorio del siguiente. Por ejemplo, cuando suene el despertador, me tomo un vaso de agua. Cuando me tomo un vaso de agua, lo dejo en la cocina. Cuando esté en la cocina, pondré la tetera. Cuando ponga la tetera, iré a duchar. Pero, créanme, yo lo he intentado y me ha resultado un par de veces. Aquí hay un bastiancito alucinando con las figuritas. Está en un trimis. Intrimis. ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Holi! Ahí no nos vemos, pero estamos de vuelta aquí para ver Rock One. No, la linterna, poné la linterna. Ahora, para, vamos a ir. Estamos de vuelta en el cine para ver Rock One. Qué raro me veo hacer los lentes. Sí, vinimos a verlo de nuevo. Viene con Bastian que no la había visto. Estamos terminando de ver esta película. Si tu madre la voy a poner.